¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No lloraré mientras camino El desierto y la luna se vienen conmigo No, yo no sé dónde va el tren Te lo juro, mi amor, por ti volveré No sé si comeré, ni dónde dormiré Pero con tu recuerdo del frío me cubriré Créeme amor, se necesita valor Y no creo que el desierto y la luna me den tu amor Ay, 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 algún día yo volveré Ay, 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 te prometo mi amor No lloraré mientras camino El desierto y la luna se vienen conmigo No, no, no sé dónde va el tren Te lo juro, mi amor, por ti volveré No, no sé si comeré, ni dónde va el tren No lloraré mientras camino, el desierto y la luna se vienen conmigo. No, yo no sé dónde va el tren, te lo juro mi amor, por ti volveré, por ti volveré. Por ti volveré, por ti volveré, por ti volveré. Gracias. 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 Gracias.